Así que eres uno de los Seafolk. Genos miró al monstruo mientras Eras miraba los rostros horrorizados de los ciudadanos. Miró a su alrededor y sintió un hormigueo en la piel cuando vio a tres hombres inconscientes. Deben haber sido héroes que intentaron luchar contra Deep Seakin y fueron derrotados. Deep Seakin estaba empezando a molestarse por el flujo constante de personas que llegaban listas para luchar contra él. ¿Qué pasa si digo que sí? Tanto Genos como Seras saltaron y tomaron posiciones de lucha contra el monstruo. Debo suponer que ustedes dos son héroes más débiles que están aquí para detener, estamos aquí para eliminarte. Gritó Genos. No amenazarás a nadie más ahora que estamos aquí. Continuó Seras. Los ojos del Kiborg y su cuerpo brillaron de color naranja brillante, canalizando la energía de su núcleo de poder hacia su puño. Genos se lanzó hacia adelante y usando todo su poder, golpeó a Deep Seakin en la mejilla, mientras que Seras saltó y pateó al monstruo tan fuerte como pudo en su estómago. Mientras Seras hacía el trabajo pesado en su estómago, Genos aumentó la potencia de su golpe girando su brazo derecho. La fuerza y el calor asombroso fueron lo suficientemente potentes como para desorientar a Deep Seakin, abriendo un gran agujero a través del refugio de evacuación y destruyendo la mayoría de los edificios en el camino del golpe del Kiborg durante aproximadamente un cuarto de milla. Los ojos de Genos volvieron a la normalidad y volvió a mirar a los ciudadanos en el refugio. El objetivo ha sido eliminado. ¿Era el último Seafolk? Preguntó Genos. Seras sintió que la energía fresca la llenaba y le sonrió cálidamente a Genos. Creo que eso fue. Luego se volvió hacia la gente, que todavía estaba en estado de shock porque este monstruo fue derrotado tan rápido. No se preocupen, todos. Creo que se acabó. Un alboroto monumental surgió en la multitud de personas, y todos se abrazaban con júbilo, sintiendo que el peso de sus muertes inminentes ahora se disipaba. Tanto Genos como Seras pudieron ver cuán aliviados estaban los ciudadanos. Wow, deben haber estado realmente asustados, dijo Seras. Sí, pero ahora no hay nada que... El Kiborg detuvo su oración cuando sintió una mano gigante agarrando su brazo y otro puño golpeando su cabeza, preparándose para cortar el brazo del héroe de su cuerpo. Pero antes de que Genos pudiera salir volando, Seras reaccionó y realizó una patada voladora en la cabeza del monstruo. Esto aflojó el agarre de The Epsea King sobre Genos lo suficiente como para que el Kiborg se empujara fuera del monstruo y volara hacia atrás. Seras realizó una voltereta hacia atrás en el aire y aterrizó justo al lado de Genos. ¿Estás bien, Genos? Preguntó Seras, notando las grietas en la cara del Kiborg y el área destrozada en su brazo donde The Epsea King lo había agarrado. Sí. El héroe frunció el ceño. Bajó la guardia, tal como lo hizo con la chica Mosquito. Si Seras no hubiera intervenido cuando lo hizo, la fuerza del golpe de ese monstruo junto con el agarre que tenía en su brazo probablemente habría terminado con Genos perdiendo un brazo. Afortunadamente, no perdí mi brazo. Encantado de ayudar, dijo Seras, diciendo que esto era lo más parecido a un cumplido que había recibido de Genos. Las esperanzas de la gente se desinflaron una vez más cuando vieron que este monstruo seguía en pie, incluso después de recibir un golpe tan poderoso. ¿Qué iban a hacer? The Epsea King, sin embargo, no era tan bueno como los civiles podrían haber pensado que era. La fuerza del golpe de Genos pudo hacer un agujero en la mandíbula del monstruo, exponiendo sus dientes. No solo eso, sino que la patada de Seras también había logrado causar algo de daño y lo hizo toser un poco de pescado que había comido en el almuerzo. Estos dos héroes no eran basura sin valor como los otros cuatro héroes con los que acababa de luchar. Tendría que tener cuidado con ellos. Sabes que en realidad lograste lastimarme, dijo The Epsea King, pero todo lo que hizo fue ponerme furioso. Seras y Genos se concentraron en sus prioridades y gritaron a los asustados evacuados. Todos ustedes necesitan salir de aquí ahora. Gritó Seras. Mantendremos ocupado a este monstruo. Continuó Genos, no podemos prometerte que ganaremos, así que debes irte ahora. La gente prestó atención a sus advertencias y corrió para salvar la vida. Mientras corrían, Seras repasó en silencio una estrategia general con Genos. Muy bien, Genos. Tenemos que luchar contra él como equipo. Nuestro mejor curso de acción es permanecer fuera de su vista y tratar de usar su marco más grande para nuestra ventaja al descubrir sus puntos ciodos. Una vez que hagamos eso, asegúrese de golpear él con todo lo que tienes. Había aprendido muchos estilos y tácticas de lucha en la academia de policía, y tratar con criminales más grandes era una de esas áreas de especialización. Genos escuchó este plan y lo vio como el mejor curso de acción. Acordado. The Epsea King observó a los ciudadanos que huían mientras su rostro y su estómago se regeneraban por el daño que había recibido. Dentro de este monstruo, la emoción de la caza y la lujuria por su sangre se apoderaron de él, y sus pupilas se abrieron de placer. ¿A dónde van los monos? The Epsea King preparó sus garras y comenzó una carrera completa hacia los espectadores que huían. Ninguno de ustedes me escapará. Ir. Los dos adolescentes pasaron a la ofensiva. El cuerpo del Kiborg se iluminó nuevamente y el Kiborg se impulsó hacia adelante, desatando pequeñas ráfagas de sus manos, mientras que el vampiro dejó escapar un grito primitivo y dobló las piernas para aumentar su velocidad. Ataque de impulso. The Epsea King notó que el pie izquierdo del niño se preparaba para patearlo en la cara mientras la niña saltaba sobre él y se preparaba para patearlo en la cabeza. El monstruo apenas tuvo tiempo suficiente para contrarrestar a Genos con un golpe de izquierda en la cara y bloquear a Seras con el codo. El Kiborg gruñó y se deslizó sobre el brazo de The Epsea King, donde desató varios golpes rápidos. The Epsea King enfrentó esos golpes con los suyos mientras intentaba vigilar a donde había ido Seras. La vampira realizó una voltereta hacia atrás detrás de The Epsea King y se preparó para patear al monstruo en la espalda. The Epsea King giró la espalda a 90 grados para anticipar y bloquear su patada, pero esta pequeña abertura permitió que Genos asestara al menos una docena de golpes a The Epsea King. Luego siguió con un potente uppercut de derecha que envió a The Epsea King a estrellarse contra el techo, donde fue recibido con más lluvia. Esa lluvia se evaporó rápidamente por la explosión de incineración del Kiborg, secando al monstruo y haciéndolo gritar de agonía. ¡Rarar! The Epsea King bombeó su cuerpo y disipó las llamas. Por desgracia, fue recibido por Seras y sus puños endurecidos, golpeando su pecho y dejándolo sin aliento. The Epsea King frunció el ceño y golpeó a Seras en la cara, enviándola hacia abajo, pero una vez más, su atención dividida hizo que no se diera cuenta de que Genos flotaba justo encima de él. ¡Ojo relámpago! Genos desató un destello cegador de luz de su ojo, desorientando al monstruo. No puedo ver. Gritó Rey del Mar Profundo. Ahora vulnerable al ataque, Genos gruñó y desató uno de sus movimientos especiales. Golpes de ametralladora. El Kiborg lanzó una cadena rápida de fuertes golpes al Rey del Mar Profundo, haciendo que el monstruo tosiera sangre azul. Ciertamente tienes una propensión a los ataques combinados, ¿no es así, chico? The Epsea King una vez más se estrelló contra el techo, y justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Serás saltó, girando varias veces en el aire y levantó su pie, tomando una página del libro de Sonic. Esta vez, The Epsea King logró predecir el ataque y atrapó el pie del vampiro, arrojándola al suelo. Genos ya había regresado al suelo y Serás se había recuperado rápidamente, por lo que ambos héroes estaban parados frente a The Epsea King, mientras los tres estaban cubiertos por una gran nube de humo. The Epsea King vio su proximidad y lanzó ambos puños a Genos y Serás. Los dos héroes bloquearon sus golpes, y ambos estaban tratando desesperadamente de defenderse de los puños separados. La bestia acuática gritó y aumentó la fuerza de sus puños, lo que provocó que ambos héroes gruñeran y perdieran algo de terreno. Algunos de los ciudadanos que no habían podido evacuar vieron la lucha que enfrentaban los dos héroes y corrieron lo más rápido que pudieron. Uno de los civiles que huían era una niña con un conejito en los brazos que no podía soportar ver a estos dos héroes perder ante este monstruo aterrador. Entonces, mientras su padre tiraba de su brazo, la joven recuperó la voz y con todo su corazón gritó, No te rindas. Sé que puedes ganar. Las orejas del rey del mar profundo fueron perforadas por la molesta voz de la niña, y decidió tomar medidas. Cállate la boca, niña. The Epsea King infló sus mejillas y escupió una especie de sustancia verde claro. Tanto Genos como Serás sintieron que se les subía el corazón a la garganta. ¿Qué era ese líquido? El líquido verde caía hacia la niña, que miraba con horror. Ahora te derretirás, pequeña. Tanto la niña como su padre no podían hacer nada ya que esta pequeña niña encontraría una muerte dolorosa, pero no se podía decir lo mismo de Genos y Serás. Los dos héroes adolescentes entraron en acción, se quitaron los puños y corrieron lo más rápido que pudieron para proteger a la niña. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el otro corría en su defensa. Estaban demasiado concentrados en salvar a la niña para concentrarse el uno en el otro. Puedo hacerlo. Pensó Serás. Puedo hacerlo. Pensó Genos. El tiempo corría, y solo habría uno que se sacrificaría. Pero, ¿quién sería? ¿Quién sería el que haría la escritura? Resultó que hoy, el que intervino y salvó a la niña de una muerte tortuosa y espantosa fue el cibernético, aparentemente insensible Genos, que estaba por delante de Serás por solo un pie. Genos saltó de espaldas a The Epsea King para proteger sus áreas más vitales, pero el ácido era demasiado potente. El kiborg sintió que el ácido derretía su espalda, rompiendo su camisa y la mayor parte del exterior de su espalda. La niña sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cuando vio la mirada de alivio y dolor que destellaba en sus ojos. Lo que Genos no pudo ver fue que Serás misma sintió que se le caía la boca del estómago, y las emociones desenfrenadas dentro del alma de esta joven estallaron en forma de ojos empañados y labios temblorosos. Genos. El grito del vampiro no sonó humano. Se tambaleó hacia atrás y se golpeó las mejillas con ambas manos, mientras observaba con lágrimas en los ojos cómo se desmoronaba el cuerpo de Genos. Sus dos brazos se habían derretido. La mayor parte de su estómago y parte de su pecho quedaron desnudos, y la gente podía ver la columna vertebral del Kiborg arrancada de su carne y metal. Estaba completamente indefenso. El rey del mar profundo se deleitó con esta vista de desesperanza y desánimo. Se rió y avanzó lentamente hacia el Kiborg, donde lo agarró por la cabeza. Le dio a Serás una mirada sádica y le dijo, parece que tu compañero lo hizo antes que tú, qué desafortunado para ti. Deep se a Kim arrojó a Genos contra la pared, creando un gran agujero y provocando otro jadeo agudo de Serás. El monstruo sonrió, ¿Qué pasa? ¿Has perdido la energía para hablar? ¿Qué débiles te hacen tus lazos emocionales? Deep se a Kim corrió hacia Genos y lo golpeó a través de la pared, enviándolo a la calle. La vampira sintió que su pecho perdía todo el aire. Genos ni siquiera dudó en arriesgarse, experimentar ese dolor agonizante y sentir que su cuerpo se derretía, y había ido a proteger a esa pequeña niña. Eso debería haber sido Serás, no Genos. Ella debería haber sido la que experimentó ese dolor, y ahora aquí estaba, de pie como una pequeña perra patética, mientras Genos se enfrentaba solo al rey del mar profundo. Se acercaba. Esa mirada apasionada, ese fuego en el alma, esa furia abrumadora que le permitía al cuerpo aprovechar toda la fuerza oculta que tenía, y aplastar a su oponente con ferocidad asesina. Deep se a Kim no sabía lo que acababa de despertar. El monstruo se rió y se acercó al héroe derrotado. Si solo te concentrarás en pelear conmigo y no en proteger a una niña estúpida, es posible que en realidad hayas tenido una oportunidad. Tengo que admitir que en realidad me alteraste un poco. Estaba empezando a preocuparme. Pero tengo ya curado. Ahora tú, Deep se a Kim fue rápidamente interrumpido por Serás golpeando la cara de Deep se a Kim contra el suelo con su mano. El monstruo vio la furia de Serás y sintió la abrumadora intención asesina que emanaba de ella. Oh, parece, Serás ni siquiera se molestó en dejar que Deep se a Kim terminara. La ira era demasiado abrumadora. Agarró la cara de la bestia acuática y procedió a darle la vuelta. La vampira gritó y lo arrojó contra los edificios. La fuerza de su golpe fue suficiente para enviarlo a través de cuatro edificios. Deep se a Kim negó con la cabeza y no estaba preparado para que Serás la mirara directamente a los ojos con más de su intención asesina. Deep se a Kim desató una ráfaga de golpes que Serás pudo esquivar sin esfuerzo. Luego agarró su brazo derecho, levantó el codo y golpeó su brazo tan fuerte como pudo. El sonido de los huesos de Deep se a Kim rompiendo se sonaba como si se abriera una botella gigante de refresco y a Serás le encantó. El rey acuático gruñó, pero pudo soportar el dolor. Deep se a Kim golpeó con su brazo izquierdo, pero en lugar de atraparlo con sus manos, lo atrapó con sus dientes. Vaya. Deep se a Kim podía sentir los dientes irregulares de la chica hundiéndose en sus dedos y notó lo afilados que estaban. Interesante, Serás tiró de los dedos de Deep se a Kim tan fuerte como pudo y le arrancó cuatro dedos de la mano. Vas a pagar por lo que le hiciste a Genos. Gritó Serás, me pagarás con tu sangre. La furia de la vampira era lo único que tenía en mente, razón por la cual su brazo izquierdo volvió a su forma original roja y negra. Los ojos de Deep se a Kim se abrieron. ¿Qué era esto? ¿Qué significa esto? Vaya, vaya, una revelación bastante interesante. Eres un monstruo que se presenta como un héroe. Serás se dio cuenta de que su brazo ahora era vampírico y endureció su cuerpo. Ahora todo tiene sentido. Tu aura asesina, tus dientes afilados, cosas que esperarías encontrar en un monstruo. Debo decir que estoy bastante impresionado. La forma en que me atacaste hace un momento, el salvajismo desenfrenado en tus ataques, realmente querías matarme. No eres ajeno a tu lado oscuro. Entonces, ¿por qué ocultas tu verdadera identidad? Serás de la droa de Epsi a Kim. Cállate. No voy a darle explicaciones a un monstruo como tú. ¿Un monstruo como yo? Querida, ¿realmente somos tan diferentes? Esta declaración hizo que el brazo de Serás se expandiera en tamaño y girara repetidamente. La idea de ser comparado con una abominación como esta era absolutamente repugnante. Por supuesto. El monstruo acuático se rió ante la naturaleza inconsciente de Serás. Más allá del título de héroe y monstruo, tanto tú como yo disfrutamos aplastando a nuestros enemigos, cediendo a nuestros impulsos asesinos y destrozando a nuestros enemigos, cosas que los monstruos hacen regularmente. Nos encanta la sensación de poder que tenemos sobre nuestros oponentes y aquellos que son más débiles que nosotros. Sin embargo, reconozco que hay una diferencia entre tú y yo. De Epsi a Kim una vez más desató toda la profundidad de su poder, aumentando su tamaño y elevándose sobre el joven héroe. Mientras hacía esto, regeneró sus dedos cortados y su brazo derecho se realineó. Acepto completamente lo que soy. Un monstruo que está destinado a gobernar este mundo. De Epsi a Kim se lanzó sobre Serás cuando no estaba preparada, enviándola volando cerca del estadio. Mientras ella volaba hacia abajo, entró en pánico e inmediatamente centró toda su atención en mantener su brazo en su forma humana. En ese momento, ella era un completo desastre, tratando de controlar todos los sentimientos volátiles de ira, confusión, frustración y conmoción mientras mantenía su brazo con un aspecto humano y también mantenía su guardia contra De Epsi a Kim. Oh. No siento la misma intención asesina de hace unos momentos, se burló De Epsi a Kim, ¿te has vuelto blando? El monstruo golpeó las piernas debajo de Serás con un golpe, y luego pateó al vampiro con una patada giratoria izquierda. Bloqueó el golpe con el codo, pero fue demasiado lenta y descuidada, y aún así recibió la mayor parte del golpe. Cuando se estrelló contra el edificio, se reposicionó en el último minuto y saltó hacia De Epsi a Kim, intentando asestar varios golpes, pero el monstruo pudo esquivarlos a todos. ¡Qué débil! Esta pelea ha terminado. Con la fuerza restante que tenía, Genos giró la cabeza para ver a Serás siendo dominado por De Epsi a Kim. Sin su ayuda y mientras él estaba en esa forma mejorada, ella simplemente no podía hacerle frente. Será, bombardeo. De Epsi a Kim terminó con su oponente con la misma serie de golpes clandestinos que usó para derrotar a Puri Puri Prisoner y, al igual que él, Serás simplemente no pudo reaccionar a esta cadena de fuertes golpes. Luego, con un golpe final, De Epsi a Kim la arrojó a otro edificio, dejando inconsciente a la vampira. Con su concentración perdida, su brazo volvió a su forma humana nuevamente, pero afortunadamente para Serás, estaba fuera de la vista de los ciudadanos. Ahora bien, donde estábamos, De Epsi a Kim volvió su atención al derrotado Genos y se preparó para aplastarle la cabeza, cuando escuchó una nueva voz gritando detrás de él. Justicia Crash. El héroe de clase C, Mumen Reader, finalmente llegó y arrojó su bicicleta de Epsi a Kim. El monstruo echó la cabeza hacia atrás y vio al héroe mirándolo con una postura de lucha, preparado para desafiarlo como el resto de la basura del mundo de la superficie. El héroe ciclista de clase C, Mumen Reader, está aquí para luchar. Genos escuchó a Mumen Reader e hizo una mueca. No había nada que Mumen Reader pudiera hacer contra ese monstruo. Salir ahora. El kiborg intentó llamar al héroe de clase C, pero su voz era demasiado débil. Desde el interior del refugio, los ciudadanos se apiñaron alrededor del agujero hecho por el cuerpo de Genos cuando fue arrojado por De Epsi a Kim. Algunas personas reconocieron al héroe. Mumen Reader está aquí, dijo un ciudadano, ha venido a salvarnos. Pero, los ciudadanos hablaron con grandes ganas. Mumen Reader siquiera tuvo una oportunidad. Independientemente de sus probabilidades, el héroe de clase C se abalanzó sobre De Epsi a Kim con el puño derecho hacia atrás. La bestia acuática echó un vistazo a este patético espectáculo y exagró un suspiro agravado. Qué oponente tan aburrido. De Epsi a Kim agarró el brazo de Mumen Reader y golpeó suavemente al héroe contra el suelo, prolongando la batalla para que al menos pudiera divertirse con este. Después de golpearlo en el suelo unas 5 veces, el cuerpo de Mumen Reader voló por los aires, dejando su guante en la mano de De Epsi a Kim. El monstruo, asumiendo que este triste héroe ya estaba acabado, reanudó sus actividades. Ahora, volvamos al asunto que nos ocupa. Sin embargo, De Epsi a Kim miró hacia arriba y vio que Mumen Reader aún no había terminado. Tag de la justicia. Mumen Reader abrió los brazos e intentó derribar a De Epsi a Kim, pero todo esto sirvió para irritar al monstruo. Al héroe de clase C le corría sangre por la cara y sentía cierta desorientación, pero eso no le impedía luchar con todo lo que tenía. Sé que solo soy un héroe de clase C, De Epsi a Kim casualmente arrojó a Mumen Reader a varios metros de distancia. Al héroe le resultó difícil levantarse, ya que incluso movimientos casuales como esos eran lo suficientemente fuertes como para dañar seriamente a Mumen Reader. Y que la gente piense que no puedo hacer mucho. Mumen Reader se empujó hacia arriba con su brazo derecho, pero vaciló, con más sangre fluyendo por la cara del héroe e incluso saliendo de su boca. Lo sé mejor que nadie. Mumen Reader reunió la fuerza suficiente para volver a ponerse de pie, centrándose ahora en enderezar su cuerpo. Es por eso que he estado en la clase C durante tanto tiempo, porque sé que soy demasiado débil para pasar a la clase B y no soy idiota. Sé que tengo cero posibilidades de ganar. Pero no se trata de eso. De Epsi a Kim en realidad no estaba prestando atención a la incesante raqueta que salía de la boca del héroe, solo escuchaba gritos interminables. ¿Sobre qué insistes en gritar? Dijo Rey del Mar Profundo. Genos estaba tratando con todas sus fuerzas de volver a levantarse, pero sus mecanismos internos no respondían. La feroz fuerza de voluntad de Mumen Reader estalló como una tormenta de llamas, e incluso frente a la probable muerte, esta fuerza de voluntad superó ese leve miedo y le permitió permanecer de pie. Es más que ganar o perder. Gritó Mumen Reader, se trata de cumplir una promesa. La mente de Mumen Reader volvió a las últimas palabras de Alucard, y esa fe que Alucard tenía en Mumen Reader ayudó a mantener el fuego en su estómago. Se trata de ahora, en este momento, lucharte aquí con cada fibra de mi cuerpo. Mirando desde un costado, todos los que miraban escucharon el noble monólogo de este valiente héroe y realmente sintieron que las lágrimas brotaban de sus ojos. Saber que había un hombre tan honorable ahí fuera, saber que sus vidas le importaban tanto y saber que estaba mirando a la muerte directamente a los ojos sin pestañear, todas estas cosas hicieron que los espectadores prestaran su corazón a Ginete Mumen. Sin embargo, de Epsea King no quedó impresionado. Silencio, tonto. Ya he tenido suficiente de tu monólogo melodramático. Prepárate para tu muerte. Mumen Reader frunció el ceño y se preparó para recibir el golpe, cuando desde el refugio, una voz lo llamó. Hazlo, Mumen Reader. Un niño se aferraba al pecho de su madre e intentaba alcanzar al héroe de clase C, eres el ciclista de la justicia. Vence a ese feo monstruo. El alma de Mumen Reader salió hacia este niño, y sus labios comenzaron a temblar. Creo en ti. Gritó el niño, las lágrimas ahora rodaban por su rostro. Los ciudadanos se sintieron inspirados por el apasionado apoyo de este niño a Mumen Reader, y se unieron más voces. Hazlo, Mumen Reader. Creemos en ti. Freír ese pescado. Fe. Incluso sabiendo que este poderoso monstruo había erradicado a los héroes de clase S, e incluso sabiendo que Mumen Reader fue superado irremediablemente, todos en ese refugio todavía tenían fe en Mumen Reader. Esa fe fue el estallido final de combustible, el último impulso que obligó a Mumen Reader a desatar hasta la última onza de fuerza de voluntad. Entonces, con la última pizca de fuerza, Mumen Reader apretó los puños y gritó a todo pulmón. Aquí estaba, el clásico cuento de hadas del noble caballero que se enfrenta al temido dragón y el héroe que sostiene la cabeza del monstruo en la mano. Esto era a lo que todos esperaban que conduciría. Rara. Mumen Reader se apresuró contra The Epsea King con su mano derecha cerrada en un puño, pero con un golpe indiferente, Mumen Reader fue enviado volando hacia atrás, con la última fuerza borrada. Todos en el estadio sintieron que sus sueños acababan de morir. Pero la triste verdad era que la idea de que Mumen Reader ganaría contra un oponente tan poderoso era solo eso, un sueño. Era fácil pensar que todos los conflictos contra héroes y monstruos eran como cuentos de hadas, y que el héroe saldría victorioso contra el monstruo, pero esta era la vida real. En la vida real, la fuerza de voluntad y la esperanza a veces no eran suficientes, porque al final, la triste, innegable e ineludible verdad es que en una batalla, la fuerza determina al ganador. Y hoy, Mumen Reader no tenía la fuerza que necesitaba para ganar. El rey del mar profundo esbozó otra sonrisa. Qué fácil. Todo tu esfuerzo ha sido una pérdida de tiempo. Mumen Reader esperaba que el héroe de clase C cayera derrotado, pero en lugar de escuchar y ver el cuerpo sin vida de Mumen Reader caer al suelo, el héroe de clase C estaba actualmente en los brazos de un hombre alto con cabello largo y negro, una gabardina roja. Y un sombrero rojo. De pie junto a este hombre había otro hombre con un mono amarillo, botas y guantes rojos y una capa blanca. Alucard miraba el cuerpo roto de Mumen Reader y sonreía. El ciclista aún estaba consciente, y sonrió al ver el rostro de Alucard observándolo con calma. Cumplí mi promesa, murmuró Mumen Reader, luché con todo lo que tenía. Lo sé, respondió Alucard, escuché los cánticos y logré vislumbrar la batalla. Perseveraste en lo peor de este esfuerzo, e incluso cuando estabas al borde de tu vida, no titubeaste. Eres un verdadero héroe. Así es, hombre. Saitama se acercó a Mumen Reader y agarró la mano del héroe para darle un firme apretón de manos. Lo hiciste increíble. Siéntete orgulloso de ti mismo. Mumen Reader agarró las manos del compañero héroe de clase C antes de que finalmente cayera inconsciente. Otros dos pedazos de basura que decidieron lavarse mi orilla. Parece que tendré que limpiar un poco más. Alucard colocó suavemente a Mumen Reader en el suelo y miró al rey del mar profundo. Podía sentir la fuerte aura que salía de él y, combinada con su apariencia corpulenta, sabía que se trataba de un oponente poderoso. Saitama miró a su alrededor y jadeó cuando vio a Genos tirado en el suelo con la mayor parte de su cuerpo quemado. Oh, Dios mío, Genos. Alucard se giró y también jadeó cuando vio el estado roto del kiborg. ¿Estás vivo? El kiborg adolescente levantó la cabeza y grazno en voz baja. Maestro, Alucard, cuando escuchó a su discípulo hablar a la ligera, dejó escapar un suspiro de alivio. Pero Alucard aún sabía que faltaba algo. Genos, ¿dónde estás Eras? La expresión de Saitama se humedeció de nuevo, y miró a su alrededor en busca de señales de la vampira con Alucard. Maestro. Saitama y Alucard escucharon la voz de la chica policía gritándoles, y la vieron mirándolos a varios pisos de altura en un edificio, cojeando y magullada, pero por lo demás luciendo aliviada de verlos. Parece que sus dos discípulos lo pasaron mal contra este monstruo. Me alegra ver que estás bien, Serás, gritó Saitama, solo déjame golpear a este monstruo marino, a menos que quieras darle una oportunidad, Alucard. El rey vampiro no tuvo problemas para permitir que Saitama fuera primero. Semi invitado. Los dientes de The Epsia King se apretaron y corrió detrás de Saitama. Puedes probar. El monstruo acuático golpeó a Saitama en la parte posterior de la cabeza, con la fuerza del golpe lo suficientemente fuerte como para dispersar la lluvia que caía. La cabeza de Saitama humeaba por la fricción del golpe de The Epsia King, y había algunos rasguños leves, pero aparte de eso, Saitama estaba perfectamente bien. Alucard notó esto y se cruzó de brazos. Esto ya se acabó, pensó el vampiro. El rey de los mares pudo ver que la poderosa resistencia podría haberse estado acumulando ahora. ¿Entonces sigues de pie después de mi golpe? Toda una hazaña impresionante. Claramente, eres mucho más poderoso que la escoria del estanque no evolucionada que corretea en sus vidas sin sentido. ¿Eh? Saitama se dio la vuelta para mirar a The Epsia King y respondió apáticamente. No, no es eso. Simplemente no tienes poder detrás de tus golpes, claro y simple. Alucard se rió de los insultos cortantes de Saitama y se llevó las manos al pecho. ¿Qué se siente al enfrentarse al poder real, bufón hinchado? La gente que veía llegar a la gente nueva no estaba segura de qué pensar de esto. Reconozco a uno de esos tipos como un héroe de clase S recién reclutado. ¿Un héroe de clase S? Dijo un ciudadano, entonces estamos salvados. Pero ese monstruo pudo derribar a dos héroes de clase S, agregó otro ciudadano, ¿por qué esto es diferente? Tendrá que haber múltiples héroes de clase S si quieren vencer a esa cosa. ¿Y quién es el tipo calvo con el que está? Lo reconozco. Es un héroe de clase C, rango 2. Entonces, ¿por qué está con un héroe de clase S? Más importante aún, continuó una espectadora, ¿cómo pudo resistir ese golpe? Muchas preguntas e inquietudes como estas se extendían entre la multitud, y ninguno de ellos estaba seguro de lo que les sucedería. Deep Seakin se enfureció por la actitud impertinente de Arukard. ¿Cómo te atreves? Soy el rey de las profundidades, el señor del mar. Las formas de vida que ahora habitan en la tierra evolucionaron de la vida en el mar. El mar es el origen de toda la vida en la tierra, y como gobernante del mar, estoy en el pináculo de la pirámide de la vida que incluye a todos los seres vivos de este planeta. Desafiarme es desafiar a la naturaleza misma, sí, sí, interrumpió el héroe calvo, sacándose la cera de los oídos con el dedo índice. Saitama había escuchado muchos de estos monólogos antes, y este no tenía nada nuevo. Solo un montón de tonterías sobre sus orígenes y su supuesta superioridad. Eres del mar, eres mejor que todos los demás, lo que sea. ¿Podemos terminar esto? Está lloviendo. Eso golpeó el último nervio de paciencia que tenía Deep Seakin, y el monstruo hizo todo lo posible con su golpe. El puño del monstruo era enorme, estaba rodeado por una corriente de aire y habría destruido a cualquier oponente normal, pero como sabían todos los que habían conocido a Saitama, Saitama no era un oponente normal. Con un esfuerzo inexistente, Saitama tomó represalias y golpeó a Deep Seakin en el estómago. Alrededor de los héroes, la lluvia fue empujada, la presión del aire de su puñetazo dispersó el agua y la mayoría de las nubes de arriba también. No solo eso, sino que el golpe de Saitama fue lo suficientemente potente como para que la regeneración del rey del mar profundo no pudiera compensar el daño que recibió y el agujero gigante en su estómago. Todos en el estadio estaban incrédulos. Con un solo golpe de este héroe, este monstruo, que se había encargado de media docena de héroes, fue asesinado. Para Alucard, Seras y Genos, sin embargo, habían llegado a ver esto como la norma, pero aún se sentía bien ver caer a los oponentes de Saitama. Una vez que el cuerpo del rey del mar profundo cayó al suelo, la multitud estalló en un tumultuoso alivio. Muchos de los ciudadanos lloraron, y la madre del niño que vitoreaba a Mumen River agarró a su hijo tan fuerte como pudo. Saitama no compartió el sentimiento de alivio y felicidad. En cambio, en realidad estaba decepcionado. Parece que tuve otra decepción, justo cuando pensé que iba a ser interesante. Alucard suspiró y puso su mano sobre el hombro del héroe. Puedo ver lo que quieres decir, pero trata de ver el lado positivo. Salvaste a todos estos ciudadanos de la muerte, y ninguno de los héroes que lucharon contra este monstruo murió. Sí, eso es cierto. Una vez que la amenaza del rey del mar profundo desapareció, Seras inmediatamente saltó y corrió hacia Genos. Genos. Estoy aquí. La mujer vampiro estaba una vez más desconsolada cuando vio a Genos destrozado y derretido tirado en el suelo. Cuando se acercó a él, perdió la sensibilidad en las piernas y cayó de rodillas. Mira lo que te hizo. Ver esto le trajo horribles recuerdos de cuando Pip fue asesinado por Zorin y él murió en sus brazos. Aunque ella misma no lo había visto, había accedido a los recuerdos de Pip y vio cuán espantosamente mutilado había sido y cómo la había protegido. Más importante aún, recordó su cuerpo frío, la conciencia que se extinguió lentamente y sabiendo que no había nada que ella pudiera hacer para ayudarlo. La sensación de temor y desesperanza era abrumadora, incluso después de ser tan grosero e implacable con Genos, Seras siempre supo que, en el fondo, era un alma buena que quería proteger a la gente y simplemente estaba cegado por su arrogancia y falta de voluntad para cambiar su mentalidad. Después de todo el tiempo que había pasado entrenando con él y luchando contra monstruos juntos, se acercó más a este noble héroe, conoció la pasión ardiente que incendiaba su alma y la determinación eterna de ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. Y hoy, sus acciones sólo sirvieron para probar sus creencias sobre él. Una lágrima rodó por su rostro, y la joven heroína envolvió sus brazos alrededor del pecho del Kiborg. Sus ojos se abrieron cuando sintió este repentino calor abrazándolo, y miró hacia arriba para ver a Seras con los ojos llenos de lágrimas, una lágrima rodando por su mejilla derecha. Su cabeza descansó suavemente contra su pecho, y su mejilla descansaba sobre su cabeza mientras lo sostenía en silencio. Normalmente, habría tratado de detenerla y apartarla de él, pero no le quedaba energía para hacer nada, así que sólo necesitaba aceptarlo. Para aceptar este abrumador afecto que Seras le estaba dando. Tenía que admitir que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado así y lo que se sentía al ser cálidamente aceptado, al ser realmente, amado. No podía pensar en otra palabra para describir esta emoción, esta ternura. Ahora, él nunca admitiría esto ante Seras, su maestro o cualquier otra persona, pero esto en realidad se sentía, agradable. Para aceptar este abrumador afecto que Seras le estaba dando. Tenía que admitir que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado así y lo que se sentía al ser cálidamente aceptado, al ser realmente, amado. No podía pensar en otra palabra para describir esta emoción, esta ternura. Ahora, él nunca admitiría esto ante Seras, su maestro o cualquier otra persona, pero esto en realidad se sentía, agradable. Para aceptar este abrumador afecto que Seras le estaba dando. Tenía que admitir que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado así y lo que se sentía al ser cálidamente aceptado, al ser realmente, amado. No podía pensar en otra palabra para describir esta emoción, esta ternura. Ahora, él nunca admitiría esto ante Seras, su maestro o cualquier otra persona, pero esto en realidad se sentía, agradable. El refugio continuó gritando elogios sin restricciones por la victoria de Saitama. Ese héroe está loco. Lo terminó con un solo golpe. ¿Cómo puede realmente estar en la clase C? Los labios de Alucard se curvaron nominalmente sabiendo que algunas personas le estaban dando a Saitama los elogios que se merecía. Sin embargo, cuando hay elogios, también hay críticas, y escondido entre esa multitud había alguien con esa crítica. O podría ser, la gente detuvo sus elogios cuando escucharon esta voz interviniendo. Esa cosa no era una amenaza tan grande como todos pensaban. Alucard escuchó la crítica de este debilucho, y su pulso golpeó en su cuello. Un hombre joven adyacente con una camisa blanca y cabello castaño corto se opuso a los juicios de este tipo. ¿Estás loco? ¿Viste cuántos de esos héroes fueron eliminados por ese monstruo? Una mujer con una camisa rosa y cabello largo y negro asintió, algunos otros se unieron. El hombre regordete no sé lo que yo. Supongo que eso solo significa que el resto de esos héroes tampoco fueron tan duros. El hombre de la camisa blanca frunció los labios. Tal vez tengas razón. Quiero decir, cuando derribó a ese monstruo, no parecía tan fuerte. El señor. Chubby continuó. Míralo así. Un héroe de clase C sacó esa cosa de un solo golpe. ¿Qué tiene eso que decir sobre todos los otros héroes que fueron derrotados por ella? La asociación de héroes puede darles sus títulos elegantes. Como clase A o clase S, pero ninguno de esos títulos significaba nada cuando luchaban contra el monstruo. Se rió entre dientes y se llevó la mano a la boca, irritando a algunas de las personas cercanas a él. Intervino un hombre con una camisa negra y cabello negro puntiagudo. Basta, amigo. Todos esos héroes estaban dispuestos a dar su vida por nosotros. ¿Y? Cualquiera puede ir y arriesgar su vida, es fácil. Esa última declaración puso a Alucard en su modo de ira. El héroe de clase S comenzó a caminar hacia este hombre, preparándose para hacer lo que mejor hacía además de matar monstruos. Ya sabiendo cómo se desarrolló la canción y el baile con Saitama, Alucard levantó el dedo y dijo, no voy a causarle ningún daño. Bueno, daño físico. Un héroe tiene que vencer a los monstruos. Para eso se inscribieron. Se vuelve tan molesto ver a la gente común así, señaló con el dedo a Old Backman, quien estaba colgado a varios metros de altura con sangre corriendo por su rostro. Se llaman a sí mismos héroes y terminan fallando miserablemente. Quiero decir, ven, su garganta se apretó cuando vio que Alucard se había acercado a él y lo miraba fijamente. Las otras personas retrocedieron unos metros, dejando a Alucard ya a este hombre en el centro del círculo. ¿Crees que es fácil? Comenzó Alucard, ¿crees que poner la vida de uno en serio peligro es algo que ocurre a diario, que la primera reacción de un hombre sería correr directamente a las líneas de batalla? Ese tipo de valentía es solo algo que pocos hombres tienen. Y ciertamente algo deplorable, sí, gordo. Gritó un hombre con camisa negra y cabello castaño, vamos, pateale el trasero. Se lo merece. Ahora ven. El evidente velo de narcisismo y juicio del hombre se levantó, revelando su naturaleza cobarde y débil que realmente era. Dobló las rodillas ligeramente hacia abajo y retrocedió, llegando al final del círculo de personas. No nos pongamos físicos. Dirigió su atención de nuevo a Alucard, quiero decir, ¿por qué te enojas si me confrontas de esta manera? Solo digo la verdad, estos héroes tienen sus trabajos. La mayoría de los fondos de la asociación de héroes provienen de nuestras donaciones, y si los héroes no pueden protegernos, entonces no son más que payasos glorificados disfrazándose y actuando. Alucard negó con la cabeza, tal vez puede haber algo de verdad detrás de tus protestas, pero cuando se trata de eso, cuando te enfrentas a un monstruo como ese, temblarías de miedo y harías cualquier cosa para salvar tu propio pellejo. Algunas risitas divertidas y asentimientos de asentimiento vinieron de la multitud, y el hombre inmediatamente presentó un contraargumento. Pero no soy un héroe. No elegí luchar contra monstruos como todos esos otros tipos, y se suponía que debían luchar para que ninguno de nosotros tuviera que enfrentar la situación de la que hablaste. Serás y Genos escucharon el argumento de este hombre y temblaron de rabia. Todo lo que estoy tratando de decir es, que el tipo calvo hizo todo el trabajo, y todo lo que hicieron los demás héroes fue una mierda. Cuando llegas a eso, los otros héroes no hicieron nada heroico en absoluto. ¿Algo heroico? ¿Los otros héroes no hicieron nada heroico? Alucard mostró sus dientes y todo listo para arrojar más palabras venenosas a este hombre, cuando de la nada, escuchó una risa. Alucard no entendía quién se estaría viendo o por qué lo harían en un momento como este, y se sorprendió al ver que esta risa provenía de Saitama. Todos los demás se dieron cuenta y escucharon para ver qué estaba pasando con el héroe calvo. Parece que hoy fue mi boleto ganador para la lotería. Los tres héroes de clase S se quedaron sin aliento. Después de que todos esos otros héroes desgastaron al monstruo, apenas necesité algo de mi fuerza para dar el golpe final. Por suerte para mí, llegué tarde y dejé que los otros héroes hicieran todo el trabajo por mí. Los tres héroes se dieron cuenta de lo que Saitama estaba tratando de hacer. Saitama se dio la vuelta y señaló a la multitud. Ahora todos ustedes, salgan y corran la voz. Gané a este pez yo solo. Si alguno de ustedes sabe lo todo piensa en decir lo contrario, le patearé la cabeza. Murmullos de confusión recorrieron la multitud. ¿Quieres decir que ese monstruo ya estaba debilitado? Acérrate. Otro ciudadano en la multitud reconoció al héroe y las circunstancias que rodearon la derrota de The Epsi a King. Ese tipo es Saitama. Los ciudadanos cercanos levantaron las cejas. ¿Saitama? ¿Qué héroe es? Preguntó uno de esos ciudadanos. Es un héroe de la ciudad y que está siendo conocido como un tramposo. ¿Oye? ¿Sí? El mismo hombre con cabello puntiagudo intervino. Aparentemente, subió en la clasificación súper rápido al destruir un meteorito que había sido atacado por dos héroes de clase S justo antes. Vaya, eso es patético. El rey de los vampiros se sintió en conflicto. Mientras observaba a todos mirar a Saitama con frialdad y renunciar a su gratitud, se recordó a la gente que incluso los héroes más débiles habían hecho algo y recordaron mostrar gratitud por su trabajo contra The Epsi a King. Era a la vez justo e injusto, tanto repugnante como placentero. Alucard apretó los puños con frustración. ¿Por qué estas personas no podían darse cuenta del valor de los otros héroes sin tener que desacreditar a Saitama? ¿También voy a necesitar que todos ustedes verifiquen a esos otros aspirantes a héroes, de acuerdo? Quiero decir, ¿dónde estará mi recompensa si todos mueren por mí? El descontento hacia Saitama solo creció entre la multitud, y todos fruncieron el ceño ante la naturaleza vergonzosa del héroe. Realmente es un tramposo. ¡Qué idiota! Esos otros héroes, hicieron más de lo que pensábamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran luchado? Comentó un civil. En la calle, tantos eras como Genos hicieron una mueca. Al igual que Alucard, ambos sintieron que las acciones de Saitama eran completamente injustas para el héroe calvo. Oh, Genos, esto no está bien. Todos esos héroes merecen respeto, incluido Saitama. Pero Saitama eligió sacrificar su propia imagen para ayudarlos. El kiborg adolescente cerró los ojos. ¿Era este realmente el camino que Saitama quería tomar? ¿El camino donde lo seguiría el desprecio, la amargura y la ingratitud? Si realmente lo fuera, entonces el kiborg respetaría la decisión de su maestro y no lo desviaría del camino. Sin embargo, cuando llegara el momento, Genos, así como los dos vampiros, estarían listos para defender a Saitama con todo lo que tenían. Estarían listos para apoyar al verdadero héroe de hoy. Las noticias y, lo que es más peligroso, los chismes sobre la muerte del rey del mar profundo y todos los héroes que intentaron derrotarlos sin éxito se extendieron como la pólvora por todo el mundo. Muchos sitios web publicaron artículos llenos de odio y burlas sobre los héroes derrotados, pero aún más sitios web escribieron sobre el horrible e inútil tramposo que se abalanzó en el momento adecuado conocido como Saitama. Algunas personas incluso publicaron vídeos sobre su comportamiento patético, y algunos incluso intentaron explicar cuánto daño hicieron los otros héroes de antemano a través de la ciencia teórica. Para los cuatro héroes, ninguno de ellos prestó atención a este tipo de divagaciones y desahogos del público en general y continuaron con su vida diaria. Para tres de los héroes, esto había sido relativamente fácil, pero para uno de los héroes, parecía que la batalla había sido una experiencia bastante dramática para ella. Había algo diferente en Serash, una parte de Serash que brillaba más que nunca. Estos últimos días, había estado entrenando más duro que nunca. Iría al dojo de vano haría que Genos entrenara con ella, pero la intensidad aumentó significativamente. Incluso Genos se desanimó un poco por lo mucho más apasionada que se había vuelto después de su batalla con The Epsea King. Parecía que estaba decidida a no dejar que otro monstruo como The Epsea King se apoderara de ella. Pero algo más había sucedido, algo sutil pero perceptible para los héroes. Desde que The Epsea King fue derrotado, Genos había comenzado a actuar de manera ligeramente diferente con Serash. Aunque todavía era bastante grosero con ella y no entablaba conversaciones agradables con ella, había comenzado a saludarla más a menudo. De hecho, le dio los buenos días una vez. Las respuestas habituales de una oración de Genos aumentaron a respuestas de dos oraciones, incluso de tres oraciones. Y aún más, los dos héroes comprendían cada vez mejor sus estilos de lucha, como si la batalla contra el rey del mar profundo fuera una experiencia de primera mano de cómo luchaba el otro en batallas reales, permitiéndoles familiarizarse más entre sí. Parecía que Genos finalmente había decidido ver a Serash como un aliado. En ese momento, los cuatro héroes caminaban casualmente de regreso a su apartamento, bolsas de compras en manos de Saitama y Serash. Cuando salieron del ascensor y caminaron hacia su habitación, los cuatro héroes notaron una caja de cartón en el umbral de su puerta. ¿Qué piensas que es eso? Dijo Saitama. Creo que es el correo, respondió Genos. El kiborga adolescente recogió la caja y Serash abrió la puerta. ¿Qué crees que hay ahí? Alucard preguntó. No puedo creer que todo sea correo dentro. Bueno, no lo sabremos hasta que lo abramos, ¿verdad? Respondió la vampira. Mientras Saitama y Serash sacaron todos los productos de las bolsas de la compra, Genos y Alucard caminaron hacia los sofás, donde Genos puso la caja en el suelo y Alucard la abrió. Veamos lo que nos enviaron. El vampiro abrió el paquete y quedó perplejo por lo que vio. En realidad eran todos sobres. Genos sabía lo que era esto. Estas son cartas escritas por personas a la asociación de héroes. Creo que son básicamente cartas de admiradores. ¿Cartas de fans? Saitama se sintió interesado en saber que se estaban enviando cartas de fans, y Serash tampoco pudo evitar preguntarse cuántas personas le enviaron cartas. ¿Hay alguno para mí? No estoy seguro. Déjame ver. Saitama y Serash caminaron hacia el sofá y se sentaron alrededor de la caja, y los cuatro héroes comenzaron a abrir las cartas de sus fans. Los tres héroes de clase se les abrieron cartas y cada uno recibió un amor abrumadoramente positivo. Los tres leyeron las palabras de sus fanáticos expresando su amor y admiración por ellos, aprendiendo que estas personas no solo se unieron a sus clubes de fans, sino que tenían un club de fans. Serash sintió halagada de saber que había gente por ahí que la elogiaba tanto, Alucat solo se divertía un poco con esta admiración, mientras que Genos la encontraba prácticamente irrelevante, ya que las opiniones de otras personas no significaban casi nada para él. Pero cuando se trataba de Saitama, sin embargo, eso era ligeramente diferente, Saitama estaba abriendo una de las cartas de abanico con su nombre, las venas de sus ojos se hinchaban mientras esperaba ansiosamente para ver que decía esta carta sobre él. Los otros héroes se asomaron para ver lo que decía la carta, y se horrorizaron. En la carta, alguien había escrito. A nadie le importa una mierda, cobarde, tramposo, bastardo calvo. Los tres héroes temblaron de ira y la oscuridad cubrió sus ojos. El descaro de algunas personas, murmuró Serash. Genos se levantó, sus ojos brillando con intensidad amarilla. Averiguaré quién envió esa horrible carta. Eh. La ira acumulada en Alucat, Serash y Genos estaba completamente ausente dentro de Saitama. Al igual que Genos, lo que otras personas pensaran de él, específicamente los pensamientos negativos, no significaba nada para él. Supongo que este tipo tenía algo de tiempo libre en sus manos. El héroe calvo dejó la carta y tomó otra carta escrita para él. Genos preparó un cañón de incineración para vaporizar la carta, mientras Alucat y Serash esperaban con igual anticipación. Saitama abrió la carta, pero esta vez, la carta era en realidad de gratitud, diciendo gracias. Es una carta agradeciéndome. Aunque era simplista, iba al grano. Genos detuvo su cañón de incineración, mientras que Serash sintió que su corazón daba un pequeño vuelco, sabiendo que incluso una persona agradecida por Saitama era amable. Supongo que esto es de una de las personas que salvaste, dijo Alucat. Tiene sentido. ¿Queda algo? En realidad, hay una carta de la Asociación de Héroes. Genos tomó esta carta y se la entregó a Saitama. ¿De la Asociación de Héroes? ¿Qué quieren ellos? Dijo Saitama. ¿Quién sabe? Ojalá no sea nada malo, como una carta de despido. El héroe de clase C abrió el sobre y vio que le informaba de su ascenso del rango 2 de clase C al rango 1. También le decía que fuera solo a la sede de la Asociación de Héroes en la ciudad griega, así que fuiste trasladado a la parte superior de la clase C, comentó Alucat. Tiene sentido. Pero, ¿por qué quieren que vayas a la sede? Saitama se encogió de hombros y se levantó del suelo. Supongo que iré al cuartel general. Vuelvo en unos minutos. Después de una caminata muy corta y un guía instruyendo a Saitama a la sala de reuniones, el héroe recién ascendido ahora estaba parado frente a 4 miembros del personal de la Asociación de Héroes, esperando escuchar las grandes noticias que le habían traído para decirle. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me llamaste? Los miembros del personal levantaron las cejas, preguntándose si el héroe estaría bromeando con ellos. Cuando te inscribiste como héroe en la Asociación de Héroes, te dieron uno de nuestros folletos que explicaba todas nuestras reglas. ¿No leíste las reglas? No. Creo que podría tenerlo tirado en mi casa, si quieres que lo consiga. No, está bien, dijo uno de los miembros del personal. De cualquier manera, te trajimos porque alcanzaste el rango más alto en la clase C una vez que un héroe llega a la cima de su rango, tiene la opción de pasar al siguiente rango. Ahora, también es una opción para manténgase en el rango actual que tiene, aunque en mi opinión personal, le recomendaría que ascienda. Cuando ascienda a la clase B, ya no tendrá que preocuparse por la cuota de héroes semanal que tienen que hacer los héroes de la clase C. ¿Esperarlo? Saitama no entendió la última parte. ¿Había una cuota semanal de héroes? ¿Qué quieres decir con cuota semanal de héroe? Ya sabes, dijo la miembro del personal femenino, el requisito de realizar actividades heroicas semanalmente o ser despedido de la Asociación de Héroes. El héroe calvo casi se cae en la silla. ¿Había habido esta cuota de héroe todo el tiempo, y él no lo sabía? ¿Genos o alguien más no pensó en mencionárselo? Había tenido mucha suerte, enfrentando nuevas amenazas dentro de unos días consecutivos. Dios mío, debería haber leído el manual. ¿Entonces qué dices? Otro miembro del personal dijo, si asciende, es importante saber que estará en el fondo de la clase B y tendrá que trabajar para ascender. Sí, creo que pasaré a la clase B. Saitama no lo pensó dos veces antes de quedarse en la clase actual. Solo la idea de tener que estar constantemente en libertad condicional en la ciudad, perdiendo el tiempo tratando de averiguar dónde aparecerían los problemas, sonaba agotador, y no quería pasar por eso. Además, no podía quedarse en la clase C mientras los demás estaban en la clase S. Uno de los miembros del personal anotó algo en su papel, mientras que la mujer del personal hablaba con Saitama. Antes de ascender oficialmente, deberá completar un cuestionario y someterse a una evaluación psiquiátrica. Mientras los miembros del personal continuaban explicando los requisitos que tendría que cumplir, Tres miembros más del personal de la asociación de héroes observaban al héroe desde arriba, detrás de un gran espejo cerca de la parte superior de la pared. Uno era una mujer joven con el pelo corto de color púrpura, otro era un anciano calvo con una espesa y larga barba que se extendía hasta el pecho, y el tercero era un hombre de mediana edad con un fino bigote. Los tres sabían quién era Saitama y lo que había logrado en su breve tiempo como héroe. ¿Qué piensas de este? Preguntó el anciano. Muchas personas tienen opiniones negativas de él, creyendo que es un flaude que se abalanza para robar el crédito hecho por otros héroes. El hombre de mediana edad fue el primero en expresar su opinión. Rompió todos los récords de la asociación de héroes en el examen de aptitud. Escuché que uno de los miembros del personal llegó a llamarlo Dios, así que quién sabe qué tan ciertas son sus supuestas hazañas fraudulentas. Interesante, continuó la mujer de cabello púrpura, Si eres una de las personas que cree todos los rumores, entonces la gente también argumenta que hizo trampa en el examen escrito. Ahora eso es suficiente. Los tres empleados se dieron vuelta para ver a un miembro del personal con anteojos que venía a hablar con ellos. Esos rumores sobre él no son más que eso, por lo que no es prudente basar todas nuestras opiniones sobre Saitama en ellos. Independientemente de su imagen pública, el hecho es que recibió puntajes perfectos en el examen físico y quiere ascender. Yo no no veo ninguna razón por la que no debamos dejar que lo haga. El hombre de mediana edad se encogió de hombros, mirando a Saitama. Eso es cierto. Y si resulta que los rumores sobre él son ciertos, pronto descubrirá cuán desafiante es el ascenso a la clase B, así como el mundo cruel e insensible que lo espera, y él será volvió a la clase C. El trabajador de anteojos asintió. Cuando llegue el momento, veremos qué tipo de héroe es realmente Saitama. Mientras Saitama se dirigía a la sede de la Asociación de Héroes de la Ciudad y, los tres héroes de clase S estaban terminando de leer sus cartas de admiradores, preguntándose si podría haber algo único o sustancial en alguna de estas cartas de admiradores. Desafortunadamente para ellos, todo lo que encontraron fueron breves y obsesivos elogios de seguidores fanáticos. Una vez que Serás terminó con las cartas de sus admiradores, decidió concentrarse de inmediato en lo que quería hacer una vez que regresara. Vamos, genos. Subamos al techo y entrenemos un poco más. Más entrenamiento. Según su nueva tendencia, todo lo que Serás parecía querer hacer ahora era entrenar lo más rigurosamente posible. Puedo preguntar, chica policía, ¿por qué estás tan decidida a esforzarte tanto? No recuerdo que sintieras tanta pasión por esforzarte cuando fuiste derrotada por Carnage Kabuto, entonces, ¿qué hace que esta derrota sea diferente? La joven vampira mantuvo un serio contacto visual con su amo durante unos segundos y suspiró, cerrando los ojos cuando los recuerdos de su pérdida volvieron. Se quedó con los ojos cerrados durante unos segundos más y luego miró a genos. Esto se sintió diferente. Cuando vi que de Epsea 15 derretía, saber que esa niña casi fue asesinada de una manera tan espantosa, y saber que recibiste un daño tan terrible, me hizo pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si fuera más fuerte? ¿Cómo podría haberse evitado eso? Yo solo, Serás comenzó a temblar de furia y tristeza, sus manos ahora apretadas en puños. No quiero volver a sentirme tan impotente nunca más. ¿Entiendes? Genos entendió exactamente de qué estaba hablando. El sentimiento de impotencia, saber que eras demasiado débil para evitar que les sucedieran cosas malas a los demás, para no hacer nada. Para él, ese momento que encendió su chispa por la justicia fue hace cuatro años cuando su ciudad fue destruida por el Kiborg y casi lo matan. Para Serás, parecía que su derrota y la posible muerte agonizante de esa joven era su chispa. Muy bien, Serás. El joven Kiborg se levantó de su asiento y rápidamente se dirigió a la puerta. Déjanos ir. Serás abrió los ojos sorprendida por la rapidez con la que Genos aceptó su pedido, pero esa sorpresa rápidamente se convirtió en felicidad. En ese momento, Genos estaba aquí para ella, listo para ayudarla a ser más fuerte. Sí, Genos. Los dos héroes adolescentes salieron a paso rápido por la puerta, mientras Alucard caminaba lentamente detrás de ellos. Los dos héroes desconocían por completo que Alucard tenía una sonrisa propia. Después de todo este tiempo esperando que estos dos comenzaran y cooperaran, parece que se estaban dando los primeros pasos de bebé. Si bien estaba lejos de establecerse una relación funcional, seguía siendo un buen primer comienzo. Con esos dos peleando lado a lado, ¿quién sabe lo que podrían hacer? Había llegado la noche y Saitama caminaba por las calles con su certificado de promoción a clase B en sus manos. Resulta que la evaluación psiquiátrica tomó al menos 3 horas de su tiempo, mientras que el cuestionario tomó otras 2, por lo que, lamentablemente, Saitama no cenaría con los demás. Hubiera sido agradable cenar con ellos, pero supongo que no se puede evitar. Saitama enrolló el certificado y se lo metió en el bolsillo. Ojalá me hayan dejado algo de comida en casa. Sin embargo, su nariz captó el olor de algo fresco y sabroso. A su izquierda, había una pequeña choza con banderas verdes, colgando en la parte superior y una cubierta delgada que ocultaba el restaurante. Me pregunto qué se está cocinando allí. El héroe abrió la tapa y fue recibido con la vista de varios platos sabrosos que se cocinaban frente a él y un delicioso chef anciano listo para merecerlo. Buenas noches. ¿Cómo puedo servirle? El héroe calvo sonrió y tomó asiento. Me gustaría el especial de la casa, por favor. Por supuesto. ¿Te apetece una bebida? O tal vez tu comida, si te parece bien. Habiendo evadido la atención de Saitama había otro cliente, y quien hubiera esperado que este cliente fuera en realidad Mumen Reader, todavía vendado por sus heridas contra The Epsia King, pero por lo demás capaz de mantenerse en pie. El héroe calvo no entendió bien de dónde venía este gesto aleatorio. ¿Para qué? Para eso. La observancia de Mumen Reader recogió el certificado en el bolsillo trasero de Saitama. Puedo decir que acabas de estar en la asociación de héroes. Creo que una celebración definitivamente está en orden. Esperar. Los interruptores se encendían y los engranajes se encendían en la cabeza de Saitama. Conoció a este chico antes. Eres tú. El tipo que me dio el paseo en bicicleta y luchó contra el rey del mar profundo. Mumen Reader miró a Saitama y sonrió. En realidad te he estado buscando. No tuve la oportunidad de decir todo lo que quería en mi carta. Las emociones aburridas de Saitama se iluminaron, y el alma triste llena de inseguridad y desesperanza vio un pequeño rayo de luz. Saber que le gustaba a alguien así, alguien que tenía la misma voluntad de luchar que él, superando el dolor insano de su entrenamiento, era suficiente para alegrarle el día. Y para Mumen Reader, solo agradecer a Saitama en persona fue suficiente para alegrarle el día también. Ya veo. El héroe de clase B recién ascendido decidió no rechazar la oferta de Mumen Reader y pidió su comida preferida. Entonces, si no es mucha molestia, algo de Mozaku estaría bien. ¿Sí? Mumen Reader habló con el dueño del restaurante. Danos algunos de tus mejores Mozaku. Ya viene. Los dos héroes sonrieron y comieron mientras la luna brillaba intensamente en el cielo. El día en que se hicieron conexiones más significativas, más promociones e incluso una amistad en ciernes había llegado a su fin, allanando el camino para cualquier experiencia increíble que vendría a continuación para todos los héroes. Para Saitama y Mumen Reader, el día había terminado con una nota positiva, con la formación de una amistad y una buena cena, pero en el otro lado del planeta, se estaba formando una amenaza de catástrofe mucho más terrible y inminente. En la ciudad G, vivía una mujer muy anciana llamada Shibabawa, que era útil para la asociación de héroes, ya que poseía la capacidad de la clarividencia. Aunque no era frecuente en sus lecturas, todo lo que alguna vez predijo era completamente exacto, pero en cada catástrofe, cada monstruo, cada desastre natural, nunca había visto estas situaciones tan monumentales como lo que estaba viendo en su bola de cristal en este momento. El cuerpo de Madame Shibabawa temblaba, su boca estaba abierta y su garganta hacía gargaras. Con sus manos flotando sobre la bola de cristal, dentro de la masa oscura que se arremolinaba formando dentro de la bola, la mujer vio la próxima aniquilación de su planeta Tierra. Ya viene, ya viene. De pie cerca, una escolta de la asociación de héroes, escuchó esta conmoción y miró con preocupación. Madame Shibabawa, ¿estás bien? ¿Viste algo en tu bola de cristal? La anciana volvió a llevar las manos a su cuerpo, sin dejar de temblar de miedo. Lo vi. La inevitable amenaza que se cierne sobre todos nosotros, preparándose para erradicar nuestro planeta. Shibabawa gritó y miró hacia el techo, lo que provocó que el joven caminara a su lado. Señora Shibabawa, por favor, cállese. Nuestro fin ha llegado. Lo he visto. La gran adivina agitó los brazos en el aire y los golpeó hacia abajo, recuperando frenéticamente el aliento mientras se inclinaba sobre la bola de cristal y miraba hacia el futuro que le decía. La Tierra está condenada. A medida que su fuerza vital comenzó a esfumarse y su alma comenzó a abandonar su cuerpo, todo lo que tenía en mente era la amenaza completamente desesperada, dominada y inminente que estaba lista para atacar a la humanidad. Era inevitable.